¡Largaron la tercera carrera! Salen juntos, trata de hacer la delantera por el centro de la cancha, el número 9. Augusto, buscando el lado interior, un cuerpo y medio de ventaja, lo sigue por fuera el 2A, Famous Deal, a un cuerpo y cuarto por dentro, viene corriendo el número 6, elevador a la cabeza, está ubicado el 2, Ribarbo, en los últimos 600 metros. El 2A, Famous Deal, un cuerpo y medio, lo sigue el 9, Augusto. Los de la tercera ya están en la recta final. El 2A, Famous Deal, dos cuerpos y cuarto, lo sigue el 9, Augusto. Tercero por fuera, viene corriendo el número 7, ahorita, en el medio, corre el 5. Mágico, Thatcher, en los últimos 300 metros. Siempre el 2A, Famous Deal, tres cuerpos de ventaja, lo sigue el 9, Augusto. Tercero abierto, corre el 5. Mágico, Thatcher, en los últimos 150 metros. Siempre el 2A, Famous Deal, tres cuerpos de ventaja, lo sigue el 9, Augusto. En los últimos 50 metros, el 2A. ¡Famous Deal en la tercera! ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!